Música Hoy nos sentimos realmente muy contentos y damos primero gracias a Dios de que se haya aprobado esta reforma a la ley 7372 que nos permite acceder a los recursos del 5% del superávit del Instituto Nacional de Aprendizaje Agradecer a todos egresados, a la gran familia del Colegio Agropecuario, a los diputados de nuestra región y a todos los diputados y diputadas que han colaborado para que este proyecto de ley sea una realidad hoy Ahora la responsabilidad es muy grande de seguir llevando en grande el nombre de nuestra institución del Colegio Agropecuario de San Carlos Yo me siento la persona más contenta como si estuviera ingresando al Colegio Agropecuario de San Carlos Desde que yo ingresé al Colegio en el 71, solo cosas buenas en mi vida han sucedido que tienen que ver con el Colegio Agropecuario Y que hoy se logre que esto sea ley de la República para que el Colegio Agropecuario de San Carlos acceso y recursos del superávit del INAH para ejecutar proyectos en beneficio de los estudiantes y el sector agropecuario de la región Huatán Norte hoy es una maravilla, es un éxito y nos llena de alegría, a mí me llena de regocijo saber que esto hoy culmina y que aquí lo que sigue es una gran responsabilidad para el personal docente, administrativo y los estudiantes para que se cumpla a cabalidad, así como el Colegio ha sido exitoso en toda su vida, en toda su historia como primer Colegio Agropecuario de este país, como el pionero de la educación técnica agropecuaria que esto sea un éxito para todos Así es que lo que puedo decir, en pocas palabras, es mucha alegría y mucha contentera Primero, gracias a Dios, es el primero que hay que agradecer y aquí agradecerle a muchas personas, a muchísimas, muchísimas pero aquí es un grupo de personas, estudiantes, egresados, profesores, la dirección del colegio, la parte administrativa y aquí decir nombres, yo mejor me abstengo de eso y decir que esto es un proceso de muchas personas y hoy lo más importante, no es decir darle un agradecimiento a una persona es la contentera por haberse aprobado este proyecto que hoy hay de la República Sí, bueno, estoy muy emocionado, sinceramente, ver que los diputados votaran por votación unánime y todo este proyecto de ley fue por votación unánime desde que se presentó en 2016, que fue a comisión por votación unánime segundo, primer debate, votación unánime y hoy votación unánime entonces estamos muy emocionados, es un camino de tres años de lucha, de insistencia, de hablar, de lobby, de carreras y hoy gracias a Dios y a la gestión que se ha realizado y a la buena voluntad de muchas personas se logra este gran objetivo para nuestro colegio y estamos siendo parte de la historia de nuestro colegio vamos a tener recursos frescos para poder mejorar el equipamiento de las especialidades que tenemos en el colegio